¿Qué es la evaluación de PISA para Centros Educativos? Lógicamente esto ha tenido mucho tiempo de preparación para que esto pueda ser así, para que los sustratos de la evaluación, las muestras, resultados, etc. se puedan desarrollar en clave de centro, pero al final ya la tenemos y en este momento hemos tenido ya tres ediciones en España. España ha sido un país que desde el principio ha trabajado en esta evaluación, no solamente en su preparación, en su diseño, sino también en las ediciones que se han llevado a cabo. La última edición se ha realizado este mismo año y se han evaluado 89 centros, recogerán los resultados globales de 89 centros, de los cuales cinco centros educativos van a realizar la evaluación en septiembre. Por lo tanto, sus resultados no estarían incluidos en lo que vamos a mostrar desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. La evaluación siempre recoge centros educativos de titularidad pública, centros educativos de titularidad privada. Y en este momento, en la última edición, han participado centros privados y centros públicos de tres administraciones públicas. Por lo tanto, los resultados que ahí se muestran se corresponden con estos centros educativos. En cuanto al número de alumnos, en estos momentos los resultados mostrarían lo que se ha evaluado con 6.950 alumnos. No podemos predecir de momento, aunque el marco general sería multiplicar 85 por 5, pero luego siempre hay incidencias en los centros. No hemos incluido el número de alumnos de esos cinco centros que harían la evaluación en septiembre y que estarían en los resultados finales. PISA para centros educativos, como digo, se realiza en el marco de PISA. Por lo tanto, todo el diseño de PISA general para países sería válido en su contexto y, por supuesto, luego con las adaptaciones que he comentado. Comienzo la explicación con una imagen de un texto de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Como sabemos ya, PISA 2015 ha tenido el foco de atención en las ciencias, en la evaluación de la ciencia y, por tanto, de sus disciplinas científicas. En esta, de todo lo que he sondeado para explicar cómo la OCDE entiende la importancia de las ciencias en el mundo moderno y, por tanto, que hay que comenzar con el pilar de la base social siempre que son las personas más jóvenes y, por tanto, desde las edades de los niños, pues este texto me parecía que resumía bien esas ideas. La ciencia es algo omnipresente en nuestras vidas. Ya se trata de tomar analgésicos, de determinar qué es una dieta equilibrada, de beber leche pasteurizada o de decidir si se compra o no un coche híbrido. La ciencia no son sólo tubos de ensayo. Representa las bases de prácticamente todas las herramientas que usamos, desde un sencillo abrelatas hasta el vehículo espacial más avanzado. Por ello también la importancia de comprender todos los temas que nos trajeron aquí Pedro Duque y Begoña Vila. Bueno, sería una de tantas aplicaciones. Por otra parte, la ciencia no es sólo un campo para los científicos. En el contexto actual de enormes flujos de información y cambios rápidos, todo el mundo necesita pensar como un científico, bueno, o al menos intentarlo, que pongamos las pautas para que esto pueda ser así, para sopesar datos y llegar a conclusiones válidas. O que la verdad científica puede ir cambiando con el tiempo, conforme se realizan nuevos descubrimientos y los humanos desarrollamos una mayor comprensión de las leyes naturales y de las posibilidades y los límites de la tecnología. En este sentido, la OCDE quiere resumir la idea de que la ciencia, por esta omnipresencia en todas nuestras vidas, y que aquí en esta sala comprendemos perfectamente, se ha convertido y se puede convertir con mayor dureza en una nueva forma de exclusión social. La OCDE, como organismo multilateral de cooperación internacional y basada en el desarrollo de los pueblos, pues lógicamente... Y por eso es esa idea de que la ciencia está bien refugiada en el campo de los científicos, que son quienes mejores lo hacen, lo comprenden y lo transmiten, pero que no solo es eso, eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Y en ese sentido, me parece que es importante comprender la nueva filosofía de la importancia de las ciencias. En los ciclos PISA, en el 2006, tuvo también el foco en las ciencias y ahora sería la segunda vez que se trabaja de manera... de manera, digamos, con más protagonismo en las ciencias. Pero del marco de la evaluación de 2006 de ciencias a cómo se ha diseñado esta nueva evaluación, pues han variado cosas de manera muy sustantiva que no me va a dar tiempo a explicarlas en detalle, pero que son muy interesantes. Es decir, que antes, como siempre, PISA es una evaluación de tipo competencial, que parte de los conocimientos, pero hay que tener una aplicación de esos conocimientos para obtener los buenos rendimientos de PISA en sus escalas, pero se ha hecho una adaptación muy interesante, una actualización del marco PISA 2006 al marco PISA 2015, completando formas para acercarse a la ciencia. Concretamente, pues, antes se marcaban contextos, ahora también los alumnos tienen que ser capaces de responder y en tanto que lo hagan o no se valoran desde un punto de vista, tienen que ser capaces de trascender no solo en su implicación personal con la ciencia o en sus resultados vistos desde el punto de vista personal, sino ascender a otros niveles de contexto como son, pues, el local, el nacional o el global en su caso. Y así marcaríamos también las escalas PISA. Se valoran los contenidos, en tanto que también en su aplicación práctica y las competencias. Pero en estos contenidos, en PISA 2015, estaba, digamos, más globalizada lo que se llamaba el conocimiento de la ciencia. Entonces, ahora, ese conocimiento de la ciencia se ha hecho, digamos, se ha diseccionado más y se ha completado más. Incluiría el conocer el qué de la ciencia, es decir, los contenidos, incluiría el conocer el cómo de la ciencia, es decir, los procedimientos, pero también incluye una nueva dimensión. Este cómo se divide, a su vez, en dos, porque se añade el comprender los fundamentos que llevan a los procedimientos. En el sentido de que los hechos son incuestionables en la ciencia, pero a partir de ahí, su interpretación, la difusión, los factores que pueden incidir en esa interpretación y, por eso, ir cambiando según los descubrimientos y que los humanos desarrollemos mayor comprensión sobre la ciencia, incluye también, a veces, criterios de tipo histórico, criterios de tipo sociológico, de cómo las verdades científicas han ido cambiando y que es importante transmitir a los alumnos. Con lo cual, el marco PISA 2015 es mucho más completo y, entonces, pues, digamos que valora de una manera más certera a los alumnos en su aproximación a la ciencia. En cuanto a, digamos, las tareas que se van a valorar en el alumno o cómo se recoge la ciencia, pues, también ha habido una cierta variación. Tendríamos los sistemas físicos, los sistemas vivos y la tierra y el espacio. Son tres grandes áreas en donde van a estar, digamos, las preguntas a las que se van a someter a los alumnos y la transformación del conocimiento de todo eso y sus procedimientos en competencia y a partes iguales, sería un tercio, un tercio y un tercio de la posibilidad de preguntas que tiene que resolver el alumno. Importante es que en la evaluación, también, de las competencias, en el marco PISA, se valora mucho la capacidad del alumno para realizar una discusión consigo mismo sobre el fenómeno que se le está mostrando y sobre las preguntas que se le muestran. Incluso avanzar él mismo, discutir las hipótesis que se les muestran en las preguntas o incluso él mismo avanzar la propia hipótesis y evaluar los datos gráficos y gráficas que se le están mostrando. Todo eso forma parte de la puntuación que luego se corresponde con los niveles y escalas PISA en esos seis niveles que son más, digamos, populares o son más conocidos. Pues bien, PISA para centros educativos 2016-2017, los centros que se han evaluado han tenido una puntuación media de rendimiento de 520. Esta imagen de aquí a mí me parece muy importante porque nos está mostrando qué ocurre con las diferencias entre sistemas, lo que se llama el efecto país, qué ocurre y cuánto es de importante las diferencias de los centros, la explicación de las diferencias o, digamos, la aportación, la influencia, podría ser traducido como la influencia de los centros educativos y, finalmente, las diferencias de los alumnos. En países de la OCDE esto es así. Lógicamente, el efecto país en el cual se incluye el gasto por alumno, se incluye los porcentajes y la extensión de la escolarización y se incluye en una serie de variables, por ejemplo, la estructura jurídica, toda la estructura de la educación, pues, lógicamente, a medida que los gobiernos eso no lo tengan resuelto, pues, el impacto sobre los resultados es mayor. Pero, bueno, nosotros nos tenemos que quedar con esta imagen, pero que esta imagen es muy importante porque, desde la media PISA 2012, pues, ha variado, estos sectores han variado en cuatro puntos. Ha disminuido el efecto de los centros y ha aumentado en cuatro puntos correspondientemente las diferencias entre los alumnos vinculados a su familia o a su procedencia en el origen. Por lo tanto, esto muestra una estructura. Por una parte, podríamos felicitarnos de que las diferencias entre los centros no son, digamos, que han ido disminuyendo, con lo cual es más fácil hablar en términos de equidad y en términos de cohesión en un mismo sistema educativo, pero nos muestra una dificultad para manejar las altísimas diferencias que se muestran entre los estudiantes. Y eso se ve muy bien en PISA para centros educativos. A mayor muestra, por supuesto, hay más capacidad de compensación, pero eso no nos debe evitar el saber que existen diferencias, considerando, a veces, un centro sobre otro. Si la lupa la ponemos a mucha distancia, pues, tenemos mucha capacidad de compensación, pero, lógicamente, a medida que la visión es más pequeña y más certera y más puntual, existen diferencias entre un centro a otro, pero, sobre todo, altísimas diferencias entre los estudiantes. Esto también nos marca una cierta, digamos, dificultad o perspicacia o, desde el punto de vista de la gestión, una cierta dificultad para ver cómo no colisiona esta equidad entre los centros educativos con ir introduciendo progresivamente mayores cotas de autonomía, porque parece que podrían ser principios contrapuestos. A lo mejor, mayores cotas de autonomía que están asociadas a un buen rendimiento, pues, resulta que nos aumentan estas diferencias y, entonces, también tenemos dificultades de gestión. Bien, en cuanto a la distribución del alumnado en función de los niveles de rendimiento, ofrecemos aquí, aparte de la comparabilidad entre los resultados de PISA para centros educativos, PISA for Schools, con España, lógicamente, y con algunos países que han tenido los mejores resultados en ciencias. Si hablamos de la consideración global de la OCDE, serían estos países, siempre países y economías orientales, como bien sabemos, pero también un pequeño país que está iluminando los resultados de PISA últimamente, incluso por encima de Finlandia, que es Estonia. Lógicamente, con todas las dificultades de aplicación, no se trata de aplicar Estonia a España, básicamente por dificultades de encontrar estonios en España, pero sí es lógico que se puedan marcar ciertos niveles de interés y saber cómo ellos resuelven los problemas de la educación. PISA para centros educativos distribuye a los centros, en el informe que se proporciona, distribuye muchos datos a los centros. Y aquí lo que podemos ver es el rendimiento de los alumnos de excelencia, del nivel intermedio y del nivel ínfimo, nivel por debajo del básico, que es el primer nivel cualificante para el empleo. Yo me detendría, puesto que muchas veces hemos tratado ya el tema de la excelencia, yo creo que en el momento presente es importante marcar precisamente los bajos niveles. Y aquí podemos ver una comparativa. España ha mejorado sus resultados en el PISA principal y básicamente porque estos resultados han mejorado. Pues han mejorado algo más de un punto porcentual. Es decir, hemos disminuido el porcentaje de alumnos que están en esas posiciones más desesperadas desde el punto de vista social y educativo. Lo cual es una fortaleza de España que habría y tendríamos que explorar más cómo hemos podido llegar a esos resultados para mejorarlos todavía más. Bueno, en PISA para centros educativos los resultados han sido mejores comparándolos con España, pero lo importante es ver que estos niveles son más bajos que en España y a eso se debe tender. Porque de enquistarse esta situación en los niveles educativos ocurre como el paro estructural, que dicen que hay una cierta cantidad de paro que nadie puede resolver. Entonces, esto desde el punto de vista educativo es mucho más dramático porque se está abocando a estos porcentajes de alumnos a una situación social cuando termine su escolarización desesperada. Precisamente lo que nos muestran países como Estonia, por ser europeo y por tener más capacidad de cierta admiración o imitación, es la flexibilidad o facilidad con la que estos temas se pueden resolver. Y eso ojalá todos podamos empujar para que nuestro sistema educativo no permita que estas situaciones se enquisten. Y además, sobre todo, porque hemos conseguido hacerlo con respecto al último PISA.